El Festival Internacional del Globo que se lleva a cabo en León, Guanajuato, del 18 al 21 de noviembre, posiciona la imagen de México en el mundo a través de sus 200 globos y de la visita de 23 pilotos internacionales que llevan el mensaje de lo que está sucediendo en el país, aseveró su directora, Escandra Salim Ale. Y este es uno de los rostros de México que no podemos dejar de publicitar y de promocionar en todo el mundo, porque es uno de los rostros de México que debemos mostrar al mundo. De los que tenemos de verdad el orgullo de presentar. A decir de los organizadores, la festividad es un espacio de igualdad, donde todos se divierten en una sana convivencia, disfrutan de un espectáculo donde convergen las familias, los amigos, las parejas, donde no hay distinción de ningún tipo. Nosotros esperamos que la gente, que todos los visitantes vean los cambios, sientan mucho más comodidad y de verdad que se lleve la mejor de las imágenes, tanto como espectáculo como organización y que disfruten porque es una experiencia única. Es uno de los tres eventos más importantes en su género en el mundo. Lo tenemos en México, lo tenemos en León. Aún y cuando los hoteles se encuentran llenos, el Parque Metropolitano cuenta con zona de campamento para quienes no se quieran perder los espectáculos de luz, fuego y sonido, con artistas invitados de la talla de Ina y los Tigres del Norte, con información de Iván Santiago y Zahib Ramírez e imágenes de José Luis Leone y Enrique Romero. Enviados. Notimex.